Subachoque, por el camino correcto. Rendición de cuentas, vigencia, 2022. Conoce aquí los avances realizados en el sector inclusión social. Brindarle a las comunidades con un nivel mayor de vulnerabilidad, una mejor calidad de vida, ha sido el eje principal de la Administración Subachoque por el camino correcto. Por esta razón, durante el año 2022, en nuestro sector inclusión social, logramos Dentro del sector de inclusión social, para el año 2022, se brindó la atención integral a 37 personas en el Centro de Vida Sensorial. Adicional a ello, se mantiene el servicio de préstamo de sillas de ruedas, caminadores y muletas. Esto con el objetivo de brindar y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad del municipio. Cordial saludo, mi nombre es Daisy Bonilla, coordinadora del programa Discapacidad. Desde acá, desde el Centro de Vida Sensorial, realizamos actividades para las personas con discapacidad del municipio, como de atención terapéutica y además actividades que fortalezcan todas las habilidades de nuestras personas con discapacidad. Durante el 2022, realizamos diferentes actividades, tales como certificación de discapacidad a 75 personas, las cuales fueron recursos de la Administración Municipal y otras donadas por la Gobernación de Cundinamarca. También se realizaron actividades terapéuticas de fisioterapia y fonaudiología en la área rural y urbana del municipio, a diferentes personas con discapacidad y niños y niñas de instituciones educativas. Iniciando el 2022, fuimos trasladados para el anterior Colegio Ricardo González, como nueva sede, en donde tenemos un espacio más amplio y podemos brindar una atención más integral a nuestros usuarios. De hecho, las personas que asisten participan de las escuelas de formación en los espacios deportivos que tenemos acá en las instalaciones. Hola, me llamo Wilmer. Hola, me llamo Diego. Me gusta la clase de deportes y la clase de danza. Me gusta hacer las habilidades y pintar, escribir y hacer actividades. Gracias a la profe Lorena. Y gracias a todos. Desde el programa de discapacidad es muy importante que todas las personas sigan participando en nuestras actividades para mejorar cada día más y lograr una inclusión en nuestro municipio de Subachoque. Pensando en el bienestar de nuestros adultos mayores, para el año 2022 se atendieron a 114 adultos en el Centro de Día, brindando una atención integral. Adicional a ello, se focalizaron 100 adultos mayores quienes recibieron complementos nutricionales. Mi nombre es Cindy González, coordinadora del programa del Centro de Día. En el año 2022, los adultos mayores del Centro de Día gozan de diferentes servicios como transporte, alimentación, capacitaciones en clases como sistemas, alfabetización, clubes ocupacionales y productivos. También fortalecemos la relación con los niños de la pradera en encuentros intergeneracionales y así mismo con los cuidadores de cada adulto mayor. Por otro lado, Centro de Día se articula con diferentes instituciones como la Fundación Geimar, la parroquia y diferentes universidades con el objetivo de crecer en cobertura y poder llegar a más adultos mayores del municipio de Subachoque. A final de años, recibimos por parte de la administración unos arreglos locativos que nos ayudaron mucho a que los adultos mayores se beneficiaran más y pudieran pasar un día agradable en nuestras instalaciones de Centro de Día La Pladera. Mi nombre es Floralba Florian, soy nacida acá en La Pladera, estamos acá en Centro Día. Yo tengo la satisfacción más grande de asistir acá a Centro Día, porque acá tenemos todas, todas las, lo mejor que de pronto en nuestra juventud, en nuestra niñez no la tuvimos, como son los profesores del SENA, los clubes ocupacionales. Nos atienden muy bien, nos llevan a pasear. El año pasado estuvimos en Villeta, en un paseo extraordinario. Tuvimos, yo especialmente tuve la experiencia de reinado, que lo gané en Subachoque el 6 de mayo. Esto me ha traído una experiencia infinita. Acá en Centro Día, yo me siento muy bien atendido y creo que la mayoría de mis compañeros se sienten muy bien atendidos con las directivas, con el grupo interdisciplinario. Están muy, muy atentos a lo que se nos ofrezca, salidas al médico. Hay alguien enfermo, alguien que lo necesita. Ellos están muy pendientes. Todos nos han servido muy bien. El señor alcalde ha estado muy pendiente. Nos arreglaron este año que pasó, nos arreglaron este Centro Día que quedó muy bonito. Ahora nos dieron las chaquetas que están pedidas desde el año pasado. Yo tengo muchas, muchas buenas experiencias acá en Centro Día. Por eso yo asisto casi todos los días. El día que no asisto, pese por una cita médica, por enfermedad, el resto todo el tiempo estoy acá en Centro Día. Y hay muchísima gente que viene que también asiste todos los días por las buenas atenciones que tenemos acá. Esto es inolvidable, la asistencia a este Centro Día. Para el año 2022, dentro de los programas de atención integral para niños y niñas del municipio de Subachoque, se lograron atender más de 150 menores, quienes pudieron acceder a programas como Cultivarte, CDI, Puertas del Sol, Hogar Comunitario La Pradera, Ludoteca, entre otros. Mi nombre es Diana Bonilla, coordinadora del programa Cultivarte, un espacio Fundación Bolívar da Vivienda y la Administración Municipal. Durante el 2022 beneficiamos a 936 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad, de los cuales 232 pertenecen a las veredas de nuestro municipio. Cultivarte es un programa que ha trabajado en cinco ejes temáticos, arte y cultura, ciencia y tecnología, promoción de lectura, promoción de valores y educación financiera, impactando bajo tres metodologías, ludoteca viajera, cultivo arte institucional, llegando a cada uno de los colegios con nuestros procesos y acá en nuestra sede que contamos con cuatro salones, sala virtual, sala audiovisual, salón de expresión y ludoteca, con una dotación de 25 computadores y acceso a internet gratuito para cada uno de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Dentro de nuestros procesos que realizamos en el 2022, innovamos con el proceso de robótica, llevamos procesos clases de inglés y empezamos con un trabajo de innovación que se llama Skills de la Fundación Bolívar da Vivienda, donde una de nuestras niñas quedó en el tercer lugar a nivel de Cundinamarca con nuestros cultivantes. Este es un espacio que desarrolla habilidades y talentos en cada uno de nuestros usuarios. Mi nombre es Julio Jesús Rodríguez Pérez, asisto a Fundación Cultivarte. Para un cultivarte es un lugar donde las personas se pueden expresar, siendo ellas mismas, pueden aprender muchas cosas. Es un lugar muy hermoso en donde las personas pueden cambiar. La experiencia que he tenido en cultivarte mediante mi proceso, he conocido mis habilidades comunicativas, analíticas y expositivas. He aprendido habilidades de hacer manualidades. Comunicarme más abiertamente expresando mis ideas y pues mis propios valores. Gracias a la Fundación Bolívar da Vivienda y a la Administración Municipal por estos espacios. Con la intención de brindar el apoyo a la juventud subachoqueña, durante el año 2022 realizamos acompañamiento al Consejo de Juventudes, así como a la capacitación de seis jóvenes de la Plataforma de Juventudes en relación al reconocimiento de sus derechos. Adicionalmente, llevamos a cabo la celebración de la Semana de la Juventud, contando con una participación mayor a 350 jóvenes en actividades enfocadas en el crecimiento personal a través del deporte, la salud, el medio ambiente, entre otras temáticas. Para lograr estas acciones, en busca del beneficio y optimización de la calidad de vida de los subachoqueños, realizamos una inversión de $1.026.153.358. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!